Miren, rompo la crema, prácticamente ni siquiera se rompe la crema, miren. Después de muchas horas de práctica, ensayo y error, logré hacer espresso perfecto con la nueva cafetera Vialetti Brica. Vi prácticamente todos los vídeos de YouTube sobre cómo hacer espresso en esta Vialetti y ninguno está completo, con medidas en gramos y mililitros exactas y un procedimiento paso a paso que me ayudara a hacer el espresso perfecto que yo estaba buscando. Por tal motivo decidí hacer este tutorial para que todos ustedes puedan lograr hacer espresso perfecto con crema. Esta Brica es para 4 tazas, pero las porciones que les voy a brindar hoy son para 2 tazas de 30 mililitros cada una. Recuerden que las medidas de un espresso perfecto son de 25 a 30 mililitros de agua por taza. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es colocar el café en grano en nuestro molinillo. Yo estoy utilizando un molinillo manual de la marca Vialetti. Voy a proceder a colocarlo. Estoy utilizando un café arábico. Ustedes pueden utilizar el café que quieran, con tal de que esté fresco. Perfecto, voy a comenzar con la molienda. Como pueden ver, ya voy por la mitad, porque seleccioné molienda fina y me estoy tardando un poco más. Con molienda fina me quedó el espresso perfecto. Voy a seguir moliendo hasta que el café llegue a la medida de 3 tazas que marca Vialetti en su molinillo. Esa es la medida que yo utilizo para 2 tazas. Ya van a ver exactamente cuánto es eso en gramos. Yo creo que ya es suficiente. Igualmente lo vamos a pesar. Que aroma, que aroma. Fíjense que está en la medida que marca como 3 tazas. Bueno, vamos a tomar esta taza. Para pesarla. 91 gramos pesa la taza. Lo colocamos en cero. Automáticamente se eliminó el peso de la taza. Arrojamos el café. Hasta llegar a 14 gramos. Fíjense bien. Hagan esto paso a paso para que les pueda quedar bien. Solo tenemos 13 gramos. Voy a moler el gramo faltante. Porque tiene que quedar exacto. Vuelvo a colocar esto acá. Le coloco los granos que restan. Y empezamos a moler el gramo faltante. Yo creo que así está bien. Vamos a ver si llegamos a los 14. 14. Ay, nos pasamos a los 15. Le quitamos un poquito. Fíjense que esto también les puede suceder a ustedes en su casa. Pero yo necesito que utilicen la medida exacta. 14 gramos. Perfecto. Voy a guardar todo esto. Tenemos 14 gramos de café. 7 gramos por taza. Necesitamos 120 mililitros de agua. 120 mililitros de agua. Esta cafetera vialeta y brica trae este depósito con medidas en mililitro. 120 mililitros de agua. Lo colocamos en la parte inferior de la cafetera. Luego colocamos el café en la cesta. Con mucho cuidado. Le damos unos golpecitos para que se extienda. Lo colocamos en su lugar. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a quitar un momento este peso de acá. Para que no estorbe. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a utilizar este mismo depósito de agua. Para presionar el café. Pero sin hacerle fuerza. Lo único que necesito es que quede uniforme. Para que el agua pueda hacer contacto con todo el café al mismo tiempo. Sin atravesar por orificios. Fíjense. Sin hacerle fuerza. Simplemente necesito que quede así. Miren que belleza. Que uniforme. Perfecto. Es recomendable. Muy recomendable diría yo. Tener la cafetera desarmada. Limpia y seca. Y a la hora de hacer nuestro café. Realizamos el ensamblaje. Colocamos la goma. Secamos. Colocamos la parte superior. La giramos. Y cuando llegue a tope. Damos un cuarto de vuelta duro. Colocamos la cafetera sobre la hornilla. Encendemos. Y el fuego tiene que estar lo más bajo posible. Lo más bajo que ustedes puedan colocarlo. Van a calentar agua. Y la van a colocar en las tazas. Para que tomen la temperatura óptima. Y de esta manera. Al servir el café. No tengamos un choque térmico. Que modifique su sabor. Esto se llama precalentar tazas. Vamos a dejarlas así. Y vamos a esperar que salga el café. Es importante que esta válvula de seguridad siempre quede en la parte trasera de la cafetera. Nunca apuntándonos a nosotros. Algo que me gusta mucho de esta vialeta híbrica. Es este agujero para evitar. Que la condensación. Los vapores. Cambien el sabor de nuestro café. Fíjense. Ya comenzó a salir. Mientras que está saliendo. Toman las tazas. Y botan el agua. Ya boté una. Otra. Que aroma. Miren la crema. Perfecto. Cuando termine de salir. Apagan. Cierran. Y sirven. A 45 grados. Moviendo la cafetera de esta forma. Miren la crema. Miren. Miren. 30 mililitros aproximadamente. Otros 30 mililitros. Colocamos un poquito más acá. Miren esta belleza. Miren esta belleza. Es más. Miren. Rompo la crema. Prácticamente ni siquiera se rompe la crema. Miren. Espreso perfecto. Con la nueva. Vialeti Brica. Lo vieron acá. En mi canal. Suscríbanse. Miren. 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 Gracias por ver el video